Bueno, las semillas son un insumo estratégico, ya que de ellas depende de la cadena de producción. Como primer eslabón de esta cadena de producción, si iniciamos bien, con una buena semilla de calidad, con los atributos y las condiciones o características que requieren los agricultores, pues tendremos rendimientos y productos con las expectativas que también demandan los consumidores. Entonces la semilla es fundamental porque es también la forma de llevar tecnología al campo. A través de las semillas podemos llevar características como altos rendimientos, como resistencia a plagas, como tolerancia a factores ambientales que también el agricultor aplique menos productos químicos, por ejemplo, en el campo, o que tenga mayores costos en la producción distributiva. Por eso el hecho de tener una semilla mejorada implica o representa una importancia para la producción de los semillas en el campo, y también para contribuir al menor deterioro del periódico, dado que este es un factor altamente importante para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!